Hola mis brujitas, mis brujitas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un pequeño endulzamiento, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño endulzamiento para que la pareja se consodoralice más, se una más, o para que la persona que tú deseas, si es que tiene amor verdadero, si es que de verdad es el alma gemela, va a venir a tu vida. Ok, en dos papelitos tienes que poner su nombre y apellido y su fecha de nacimiento, como aquí lo he hecho, nombre, apellido y fecha de nacimiento, ¿ok? Es muy importante tener una vela rosada consagrada, ¿ok? Yo tengo esta velita que es de un ritual, así que tiene bastantes deseos poderosos para lo que sería, pues, buenas intenciones de amor, atraer amor, ¿no? Y siempre la vela negra para que absorba toda la mala energía que pudiera estar. Aquí está la velita negra acompañándonos, así que una vela rosada, una vela negra, ¿ok? Y ciertamente, muy importante, el nombre completo, nombre y apellido y la fecha de nacimiento. Puedes agregarle aquí el signo, por ejemplo, yo he puesto esta fecha, el signo es Tauro, ¿ok? Así que pongo signo. Más información ponemos, más fuerte es el ligame o la relación. Bueno, entonces, primero vamos a hacer una pequeña petición. Vamos a poner esto entre la vela negra y la vela rosada y vamos a pedir con muchísima fe. Recuérdate que el ritual, lo más poderoso es tu fe. Entonces, vas a pedir, Padre Santísimo, yo, Patricia Castelar, deseo que el nombre completo de esta persona, del 34, del 81, del signo de Tauro, regrese y se una a mí por destino y por amor verdadero. Ahora, con el pincel, con el pincelito que está aquí, vamos a hacer la runa del amor. Te cuento que hay dos runas del amor. Una que es así, ¿ok? Que es así, una flechita para arriba, una flechita para abajo, que significa que los caminos se unan para siempre con la bendición del Padre, con la bendición de la Madre. Si esto es correcto, se efectuará. Ahora, recuérdate lo que estoy diciendo, esta es una runa del amor y si no te sale esa runa, puedes utilizar también esta, con la bendición del Padre, con la bendición de la Madre. Si esto es correcto, esto se efectuará, ¿ok? Cualquiera de estas dos runas en la ley wicana funciona, ¿ok? Muy bien. Luego que hemos hecho esta, a mí me gusta más esta, ¿ok? Porque representa la unión del tres. Vamos a de nuevo decir, Padre Santísimo, Madre Santísima, si mi deseo es correcto que se cumpla y que venga a mi vida. Y es aquí cuando comenzamos a quemar el papelito con la vela rosada, con la vela rosada consagrada quemamos este papelito. Ok, tenemos las hierbitas, mientras se va quemando, con esto, Madre, te consagro, ok. Ok, hierbas, las hierbas son romero, romero, ok. Un poco de canela, ok. Todas las hierbas que has utilizado, clavo, canela, romero y un poquito de, ay, ¿cómo se llama esta vez? Lavanda, discúlpenme, no se me vino. Sal de bruja. La sal de bruja, les he dejado un video de cómo se hace, pero la sal de bruja es lo que sería la mezcla de la sal con el polvo de los inciensos, ¿ok? Sal de bruja, no importa que se haya consumado, porque ahora vas a ver lo que vas a hacer. Sal de bruja, un poquito. Un poquito de azúcar, azúcar, ya se consumió todo, no importa, azúcar. Y un poquito de cacao en polvo, ¿ok? Esto es cacao, cacao en polvo, un poquito, ¿ok? Seguimos diciendo, Padre Santísimo, Madre Santísima, si esto está destinado a mí, que venga, que se una, ¿ok? Y por último, y por último, esto es polvo de incienso, polvo de incienso con rosas secas, como puedes ver aquí, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que esto se consuma con la candela rosada. Lógicamente, yo no lo voy a, no lo voy a hacer porque es un ejemplo. Con estas cenizas, cuando la candela rosada se haya consumido, estas cenizas, ponerla en la mano izquierda, perdón, en la mano izquierda y soplarlas al viento, diciendo las palabras, Únete a mí. De verdad, este ritual, ya sé que hay muchas cositas, pero este ritual sí que funciona. Es por eso que se necesitan muchísimas cositas. La vela negra no se tiene que consumir después que hemos hecho el ritual. ¿Se apaga? ¿Ok? Se apaga. ¿Por qué? Porque la vela negra, como expliqué en mis anteriores videos, es para absorber si es que alrededor hay una mala energía o si, por ejemplo, yo también de repente estoy cargada. Entonces, la vela negra absorbe. Es como una esponjita. Mientras que la vela rosada significa la unión de la pasión con el amor. Mira todos los ingredientes y póntelo a hacer, que verás que te funciona. Te mando un besito. Chao, chao.